Y ahí viene el niño Anderson, cuyo testimonio es desgarrador. Vengo aguantando hambre del camino. ¿Cuántos días no comiste, Anderson? Todos los días que vengo caminando y aguantando hambre. No hay, Anderson. ¿Y quién dejaste allá en Honduras? Amar. ¿Vienes con tu mami, con tu papi? No, mi mami murió. Ya, ¿hace cuánto murió? Hacen tres meses. El papá de Anderson jamás le dijo que dejarían Honduras para venir a Estados Unidos. No recuerdo por mi esposa. Perdí mi esposa, mi hija, de seis meses, naciendo, pues. Una madre que acababa de pasar a su bebé cayó de espaldas al agua. De milagro no se golpeó con las piedras. Decenas de mujeres cargan niños pequeños en brazos. El niño de Carla, de diez meses, llegó enfermo. Que durante venido el camino de mi enfermado. ¿Qué le pasó? Me le ha pegado vaca y calentura. Aún así, el gobierno de Estados Unidos podrá expulsarlos al renovar el título 42 en la frontera, tras reportar un alce en contagios de COVID. Abner suelta en llanto al enterarse que lo pueden deportar con su niña Carla y suplica una oportunidad luego de tantos sacrificios. A lo lejos captamos a un grupo de inmigrantes en una lancha donde los coyotes le exigían a gritos el pago. Este grupo son de 100 inmigrantes, la mitad ya pasó de este lado del río grande. Cada uno de ellos permaneció entre 15 a 20 días en casas de seguridad en México y para poder cruzar tuvieron que pagar entre 3 mil a 4 mil dólares. Aguanté hambre, no bebí agua, nada, no dormí, nada. Ningún niño debe sufrir esta situación y no hacen mal a nadie. Nos dijeron los familiares de Anderson en Carolina del Norte, quienes están temerosos que los deporten a México. Desde esta madrugada que los detuvo la patrulla fronteriza, no saben nada de ellos. En Roma, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo.